Música Su nombre es Sergio Chamorro Cañite Tiene 19 años y reside en un pueblo de cabello llamado Ligida Se define como una persona muy organizada, optimista, nerviosa y garrionista Nació un soleado pueblo de Timavera Con el cabello lupio y unos ojos muy cariños Lo cual, con los ojos, desapareció Según iban pasando los años, su futuro profesional parecía claro Desde un primer momento quería ser periodista Pero por casualidades de la vida, se topó con un edificio de vídeo Y comenzó a descubrir su gusto por la comunicación audiovisual Además, tuvo la suerte de poder estar en un rodaje de una serie de televisión como figurante Y ver cómo se trabaja realmente en ese mundo profesional Es fanático de la moda, de la cosmética y de la fotografía Metiéndose en este camino siendo fotógrafo de una o de algunos amigos de la familia Y, a pesar de los meses que pasa ese día y de su poca experiencia con la cámara Los números quedaron totalmente encantados Durante este verano, ha decidido seguir avanzando para diez posesiones de todos a sus amigos En un futuro, intentaría trabajar con una cámara de televisión o el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!